Como has perdido hasta los colores desde que yo me fui Dicen que no te dejas salir ni a traer agua del pozo Que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen Soñas que te nacen a la...